Mi gente, miren este video. Es verdad esto lo que este joven dice, que Daddy Yankee no es puertorriqueño. Bueno, yo en realidad pensaba que Daddy Yankee era puertorriqueño, pero según este joven, él dice que Daddy Yankee no es puertorriqueño, que Daddy Yankee es dominicano. Bueno, según yo tenía entendido, Daddy Yankee, así mismo como él dice, su nombre es Ramón Luis Ayala Rodríguez, que mejor conocido es como Daddy Yankee, que es un rapero, cantante, compositor, actor, productor, discográfico, locutor de radio y empresario puertorriqueño, que nació allá, en San Juan, Puerto Rico, el 3 de febrero de 1977. ¿Qué piensan ustedes, mi gente? ¿Qué tan cierto es esto? Miren este video, comenten en los comentarios su opinión. ¿Es esto cierto? ¿Sí o no? Aquí les dejo el video. Este que ustedes ven aquí, Daddy Yankee, su nombre es Ramón Luis Ayala Rodríguez, nacido el 3 de febrero de 1977 en el barrio La Cañita, República Dominicana, donde le decíamos Ramoncito, y ahora en Puerto Rico lo ha cogido para él diciendo que él es artista puertorriqueño, cuando en verdad él es de allá de La Cañita. Ramoncito cantaba reggaetón allá en La Cañita, y luego se fue en Yola, por Nagua, y en Puerto Rico empezó a cantar, y ya los boricuas dicen que él es puertorriqueño. Pero Ramoncito, área de Yankee, es dominicano. Hay que saber esto antes de que se retire, para que todo el mundo lo sepa. Me quité.